casi sin darnos cuenta hemos transitado la evolución de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones y se ha condensado en un solo aparato una gran cantidad de herramientas que antes era casi imposible acceder a ellas gracias a internet solo en un celular inteligente podemos tener además del tradicional teléfono para comunicarnos con nuestros semejantes una cámara de fotografía y de vídeo un escáner una grabadora de sonido una computadora acceso a todo lo que hay en internet y por consiguiente a una cantidad infinita de contenidos que nos hacen cambiar la perspectiva de lo que conocemos hoy cómo nos adaptamos a estos cambios es el tema que discutiremos en este capítulo de la conversa entre amigos muchachos y qué cuentos tienen ustedes con eso de la tecnología yo recuerdo que cuando yo empecé a el periodismo también tenía una máquina como la de anita pero anita me ganó tiene una más vieja que yo a ver anita miren yo les voy a contar saludos a todos de verdad feliz hice una sesión de un poquito de arreglo aunque uno está encerrado en la casa y va de la sala al comedor del comedor al baño del baño a la cocina pero bueno decente hay que estar decente bueno fíjense llegó llegó esta sobrina política a la casa resulta que se quedan mirando mirando la política si una sobrina política claro es política no de sangre es política bueno entonces resulta que ya llegan a la casa ven la máquina de escribir las teclas y la cosa imagínense lo que está empezando esos muchachos este y dice se le acerca a la mamá y le dice en el oído a mí mami y dónde está el cable donde está el cable de la máquina y imagínense usted que no se imaginaban que eso era a puro pulso para marcar las letras un cuento de una máquina de escribir tengo este cuento que esto sí lo tengo hacer para aquí miren es una súper 8 una súper 8 años casi comenzando el año si nosotros graduamos en el 81 del año 80 con este con este con esta súper 8 se hizo un trabajo para la profesora beatriz gallardo que esos de estamos en primer seguramente en primer año y resulta que mandaron hacer el trabajo de grupo una peliculita me tocó me acuerdo con chef y de las que me acuerdo mire eso si era difícil oyeron porque ustedes saben que esto vamos a vamos a ver si yo lo hablo esto funciona con un cassette y esto 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 se lo compré porque fui de viaje con mi papá londres y él dice bueno vamos a comprar una una filmadora para grabar pero en esa de horlar imagínense ustedes que me la hizo comprar sin sonido porque era más económica entonces yo no lo tenía él entonces me decía cuando me monte en los autobuses en los autobuses de Oxford Street no tú me filmas atravesando la calle tú me filmas y así estuve ese año con mi papá disfrutando muchísimo desde el de la cámara y bueno él era fanático de las de las películas todas las mudas y entonces las todas lo que compramos fue el gordo y el flaco laurie 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 todas las mudas pues y llegamos a un hotel me acuerdo que ya de londres pasamos estuvimos en francia y le dice una prima a una prima creía que estaba en venezuela será le decía a mí a mi prima le decía acércate un momentico ahí a la ferretería de si te dan unos claritos y damos aquí las toallas y vemos la película no entonces pero vino mi prima con los claritos y bueno pusimos a ver las películas las películas silente y nos llamaron la atención del hotel porque decía bueno y de qué se ríe esa gente eso era vídeo eso era súper 8 pero vídeo pero vídeo claro claro sí y entonces y entonces resulta que con esta súper 8 que funciona funcionaba con los con las con los cafés ajá y después mandaba a revelar ya yo me voy a ubicar en caracas en cola y en la trinidad que te los rebala para hacer ese trabajo de profesora beatriz gallardo entonces tenías ya como 10 10 escasez de esos revelados el proceso de edición nada que ver con lo que se hace hoy en día entonces era un proceso de edición que separaba una una cinta de la otra o la recortaba mirabas al trasluz bueno este mirabas al trasluz que era lo que querías constatar lo pegabas con una pega que era como pintura de uña y así hacíamos la edición después proyectaba en tu proyector súper 8 pero imagínense ustedes esas cosas sin sonido entonces el sonido iba bueno tuvimos que colocar los sonidos porque este precisamente y el tema que estábamos abordando era el sonido entonces desde el tanto que repetimos eso que ya a mí no se me olvida que el sonido ha sido definido como la sensación que produce en el ojido el movimiento vibratorio de los cuerpos producidos por un cuerpo elástico como el aire imagínense no se me olvidó bueno entonces mire cuando uno entonces llegamos a la universidad que iban a evaluar aquella cosa ya en la casa nos habíamos dado cuenta de que de que la velocidad del súper 8 a la del sonido eran diferentes y si y si habíamos pasado tantas ventas y aquella broma estaba recalentada no nos iba a sincronizar pero gracias a dios allá cuando lo presentamos en el auditorio el auditorio de la universidad la cosa quedó sincronizada y bueno pasamos por obra de dios pasamos yo con ese susto porque antes sale a mí antes de nosotros estuvo claribel morales y la profesora beatriz gallardo la raspó y yo y entonces imagínate tú uno dice ahora venimos nosotros y bueno pero gracias a dios pasamos esos son algunos de los cuentos de la tecnología de antes que creo que lo tienen que conocer los jóvenes que no es tan fácil hoy en día todo es casi instantáneo pero vamos a vamos a ver qué que nos tiene mario genia que la veo con un teléfono súper moderno vamos mario genia que eso que nos trae espérate un momentito porque éste no tiene para que le suba el volumen a su radio o sí sí tiene sí tiene ya le voy a subir el volumen hola chicas cómo están yo estoy feliz 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 de poder hablarles a través de este medio este este teléfono funciona verdaderamente pero enséñame el teléfono ese es el de la ruedita sí el de la ruedita y les digo que todavía funciona lo tenía funcionando aquí en la casa pero en un momento dado bueno tuve que uno siempre tiene que escogerla entre el teléfonito celular que es más para meterlo en la cartera que esto esto es imposible meterlo en la cartera y bueno funciona después les digo que tengo aquí también una cámara una una cámara no una máquina una máquina de escribir esa no sé allá atrás allá atrás el teléfono porque el teléfono es que estás transmitiendo por él no no es que estoy transmitiendo por éste se puede desconectar este este esta máquina esta la traje yo no la traje miento eso me la regaló uno de mis ex dice hecha made in canada hecha aquí en canadá pero mis hijos mis hijos la han utilizado porque ellos y la última nota le escribieron y aquí está está una nota que escribió que le escribió simón a beatriz y entonces ahí lo tengo todavía con esa notita y la que más te puedo mostrar que tengo que yo soy de la otra época ninguno como y también esto esto estoy mira una de las cosas que extraño qué es eso eso es para para escuchar la música los discos compactos este es perfecto esto lo escucho pero escúchame esto me acabo de comprar un carrito el carrito no puedo escuchar mis discos compactos imagínate porque no lo trae porque no traes en la nueva tecnología de discos compactos ahora la nueva tecnología que tú tienes que tener tu play list en tu en tu teléfono celular y yo no chama yo mis teléfonos celulares lo lo básico lo básico pero así que cuando yo llego a mi carrito me siento perdida estoy perdida chama estoy mira discúlpeme que elegí a chama de donde yo agarré eso en la época no se decía eso esa palabra no se decía esa por estos teléfonos no era realmente era más era teníamos mucho más protocolo para hablar cuando hablamos con estos teléfonos oscar creo que quiere hablar con nosotros oscar estás por ahí que ponga el vídeo si el vídeo aquí porque no te vemos activa activa pida 0 800 hija estoy tratando estoy tratando de hacerlo porque yo esto soy innovador ese es el problema eso es justamente eso es justamente el tema que estamos hablando que muchas veces nosotros crecimos con la evolución de la tecnología la tecnología que nosotros teníamos era una tecnología manual más que todo y poquito a poco fueron cambiando las cosas y de repente cambiaron tan rápido que nos quedamos como que ay dios mío y ahora qué hacemos entonces ese ese es el tema claro es tratar de ponerte bien en la cámara activa la cámara activa la cámara yo yo sé de la tecnología del del que llamaban el ladrillo del bloque esa es la historia de las comunicaciones pero oscar activa el tele activa el vídeo cómo te vamos a ver en la cámara porque nosotros esto va a salir esto va a salir al aire y mucha gente te va a ver sí 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 mira con esta super 8 con esa super 8 te filmamos en la en ese trabajo que presentaste a la profesora Beatriz Gallardo que repetiste tanta la escena que terminaste sudando y el pollo te chalequeó bueno con esta cómo hemos ido evolucionando con la tecnología cuéntanos se ha hecho me he tenido que poner las pilas porque este aunque tú no lo creas a veces yo lo domino mejor que los hijos míos vamos ahí vamos aprendiendo ah ya con tutoriales muy bien muy bien los tutoriales es lo nuevo que hay ahora que nosotros nos costaba muchísimo ustedes acuerdan con toda esa cantidad de materia sobre todo teatro que nos recorríamos todas las bibliotecas de caracas buscando información y lo más que podíamos hacer era sacar fotocopias porque si no era tomar apuntes de todo sin embargo ahora tú te metes tú te metes en la computadora lo buscas en google y tienes ochenta mil opciones entonces bueno sí la tecnología entonces ha ido qué piensan ustedes que la con la tecnología hemos ido mejorando nos hemos ido actualizando o les cuesta o nos cuesta porque a mí me cuesta muchas veces dígame que cuando cuando toque editar este material gracias a dios que gracias a dios que que maría del mar tiene una computadora y ha podido editarlo porque si no esto hubiera sido pique y corta corta y corta y pues mira bueno vamos a evolucionar vamos evolucionando así como ya para la mía también poquito a poco vamos aprendiendo si nosotros nos cuesta mucho más que al resto de los jóvenes pero es que nosotros pertenecemos a esa generación de los baby boom que fue después de la segunda guerra mundial donde vimos nacer toda esta tecnología mientras que los hijos de nosotros ya nacieron en la tecnología y no se diga nada con la gente que tiene ya nietos que esos niños no tienen dos años ya tienen un ipad en la mano y se manejan pero y le haces así está 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 y enseguida están a lo mejor no saben qué es lo que quieren pero ya saben darle a todas las cosas y te metes y no sé qué en estos días la nieta mía sofía agarra la computadora y se mete está 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 y cuando me dio cuando me doy cuenta me había volteado toda la pantalla y yo y ahora se me volteó la pantalla entonces le das a control al y le das a la flechita y con eso la vas golpeando así fue como como logré pero después de un buen rato de darle y darle y darle a la computadora porque yo se decía pero ahora qué hago ahora me quedó la pantalla así le voy a hacer un cuento hablando de tú que estás hablando de tu nieta cristina en la guardería estoy trabajando con digamos con niños de entre cero sí meses y 5 años los que tienen 5 años yo bueno los libros siempre tratamos en lo posible de que estén que tengan acceso al libro papel al libro libro porque ya sabemos que tienen tabletas en su casa tienen las computadoras tienen las televisiones los papalón instalan delante de cualquiera de estos aparatos para para poder seguir trabajando y lo más yo digo lo más triste para mí es triste que tú le muestres a un niño el libro porque tú sabes la historia llegamos los los tres cochinitos y ve la imagen en el en el libro y los niños tienen la tendencia de ver de tocar la imagen en el libro y tratar de agrandar la sí señor de agrandar sí y aparte de eso también de cómo hacer con las con las páginas no tienen esa de agarrar una página y pasarla no es como es como con la con la tablet pues darle así que vienes aquellos libros como están de maltratados yo lo veo triste está bien que estemos avanzando en la tecnología pero eso no quiere decir que que dejes de mostrarle a estas nuevas generaciones lo que existió y que no saben no saben qué hacer con eso eso tiene su alto y su bajo porque este por ejemplo tú le enseñas el otro día un cuento de alguien que le enseñaba al hijo un árbol no entonces este hasta que finalmente lo sacan ve el árbol y abraza el árbol porque ya el sentimiento es diferente o del niñito que también ve la gallina en el libro y lo llevaron un zoológico y se consiguió un avestruc había un avestruc y le dice la mamá qué pollo tan grande entonces 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 son tú sabes ni muy muy ni tan tan creo que son pocos los que no son ni muy muy ni tan tan yo te digo que últimamente escuché el primer a mí me da pena decirlo pero una de mi familia en una de mi familia el primer la primera palabra que dijo el niñito fue alexa 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 no dijo papá no dijo mamá no dijo mamá abu dijo alexa créemelo créemelo eso a mí me da vergüenza decía en estos días que va a ser o ya es un poco cuesta arriba los niños que están aprendiendo en este momento con la pandemia aprendiendo a través de las computadoras hay muchas cosas que están aprendiendo porque hasta música están aprendiendo y cómo van a quedar aquellos niños que no están que no tienen acceso a la tecnología entonces hay que exponer como las dos cosas en la balanza y las cosas buenas y las cosas no muy buenas que significa la tecnología para algunos la tecnología significa avance y estás un paso más allá pero hay otros niños que sin la tecnología también son bien inteligentes y pueden hacer muchas cosas pero es que la tecnología no tiene nada con la inteligencia está bien pero es como que es la manera de de actuar en este momento y lo herramientas son herramientas exacto y lo que la y lo que la sociedad te está pidiendo lo que tú estás consumiendo a través de la tecnología sí pero la tecnología ahorita también tú ves que los niños que están aislados él tienen después es un problema de sociabilizar es sociabilizar de entrar en contacto con el ser humano otra vez ese es otro trabajo porque porque hay una dependencia dependencia no favorables exacto de los aparatos de la de eso de esa tecnología eso lo que lo que yo he visto aquí no no siempre no pero tú ves que los que han estado mucho tiempo en esta nueva tecnología que algunas veces no duermen hay niños que algunas veces no duermen porque porque se ponen a jugar porque juegan con el niñito que vive en japón pero que no conoce y después tiene que consultar o sea es yo lo veo como un gran problema particularmente yo estoy hablando de en estos días revisando todo lo que es lo porque tú sabes que youtube es una herramienta que te exige que tú tengas una gran cantidad de seguidor y que tengas muchos la y que tengas horas de este de la gente que tú estás subiendo entonces me puse a buscar no sé por qué en algún momento cuánta gente hay gente que tiene mucho material muchas horas y tiene yo no sé cuántos millones de seguidores y no sé qué y entonces veo que una gran tendencia son los videojuegos y hay gente que tiene su página de youtube con los videojuegos y explican y dicen qué sé yo entonces tú dices pero esto es otro mundo que están a que se está abordando a través de la tecnología que son esos videojuegos que no siempre los videojuegos son buenos porque siempre estás matando un motro está matando a alguien que es el serbo matar sí vale es verdad eso sí no pero hay muchos juegos también que tienes que buscar sí no no hay de todo creo hay infinidad hay infinidad de vuelo hay de todo sí las cartas jugando solitario bueno eso ya de nosotros de no tener las cartas en la mano la jugamos en la pantalla pero sí en la tecnología es un reto como cualquier otro y esta pandemia ha sido un reto por lo menos para nosotros fíjate nosotros hemos estado ahorita en este medio que si no no hubiéramos estado si no hubiera sido por esta necesidad que estamos con con el aislamiento y nos ha ido bien y hemos estado superando dime corazón una pregunta a ustedes las chicas que están aquí que este en proporción cuando hablan de los juegos de vídeo este que más jugando las hembras jugando los varones bueno yo tengo yo tengo dos varones y una hembra y sinceramente vi los varones juegan de hecho yo les puedo mostrar en este instante y aquí está mi hijo jugando él está jugando mercadea las hembras me usan esa herramienta para mercadear yo también yo tengo una hembra y un varón el varón jugando desde la madre y ahora en parte ahora entonces la madrugada y entonces cuando pregunto por esta dormido y mi hija que está haciendo hija estoy editando me contrataron para no sé qué cosa ella está en pandemia sin trabajar y han salido oportunidades y yo a mí también me ha pasado con la tecnología lo bueno de esto es a nivel de comunicación es que nosotros podemos como comunicadores como profesionales la comunicación direccionar en esa comunicación nosotros le hagamos el guión o o le demos las orientaciones para 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 obtener un producto que sea de calidad así me ha pasado ni inclusive eso ha cambiado anita porque si tú te pones a ver lo que está diciendo cristina en youtube quiénes son los que tienen más seguidores quiénes son los que tienen más vistas quiénes son no son gente preparada son muchachos que se arrancan a hablar y dicen cualquier cosa que a lo mejor no hay contenido para ellos bueno el contenido amor si lo hay porque tienen una cantidad de seguidores o sea lo que pasa es que los cánones han cambiado lo que nosotros tenemos que hacer lo que nosotros tanto criticábamos nuestros padres que se pongan que se modernice que se agarren que entren lo que hay que tratar de de movernos nosotros con todo ese conocimiento que tenemos que evidentemente vale para mucho hacia las nuevas tecnologías y los nuevos contenidos y los nuevos target porque no siempre es la misma gente ya hemos nosotros mismos hemos cambiado y si no pónganse ustedes a recordar del pasado ok entonces la la vida cambia el mundo evoluciona y en esa evolución es que tenemos que meternos si no nos metemos no vamos a quedar atrasados ok yo te diré sinceramente yo voy a seguir siendo dinosaurio yo yo lo admito y lo acepto no en serio porque porque yo veo a mis hijos también mis hijos tienen 28 y 24 años mis hijos son cero tecnología lo esencial ellos son realmente esencial es raro mi hijo tenía 12 años y fue cuando tuvo su primer game boy eso porque lo ganó en un concurso porque del resto en la casa lo que hacíamos era eso jugar en la calle va a jugar hockey bueno jugar jugarlo en la calle no lo fue no teníamos yo no tenía ni canal que los 10 tenía los canales de televisión lo esencial porque no estábamos en no estábamos delante de la pantalla así que mis hijos ahorita tú ves a simón que tiene 28 años y como te digo son cero tecnología está ahorita él no está en facebook muy raro y está ahorita se está buscando un teléfono el de él como los de antes los flip flop se está buscando eso porque no quiere ese teléfono recuerda que recuerden que los niños copian entonces si tú tienes un papá en la casa que se la pasa todo el tiempo jugando con el televisor y con un xbox y lo que se vea el niño va a copiar eso eso es cierto hasta los mismos papás son los que le inducen a eso hay niños de calle que sólo hay niños de calle que le gusta jugar a montar bicicleta patineta etcétera etcétera entonces si tú tienes si tú tienes que dar el ejemplo de poner a la casa a jugar niños de eso también se va a poner a jugar estoy de acuerdo contigo es cierto bienvenido guillermo cómo están mis amigos cómo les va mis compañeros aquí con cañero en la primera sección estuvimos cada uno hablando de las nuevas tecnologías de las dificultades dianita mostró sus sus cámaras de super 8 y por ahí salió una máquina de escribir manual el teléfono porque por eso que todavía está conectándose pues ya tiene está conectándose a través de su teléfono mira 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 hola guillermo mi vida cómo estás bien y tú cómo estás cómo te va bien gracias yo ando buscando el teléfono de sofía y no lo consigo cuéntanos tú guillermo tú que estás que estás en la onda de las clases en internet bueno pero todavía pasa ahora nos quedamos congelados porque de repente falla la el internet la conexión una pregunta maría del mar yo estoy usando ahorita mi teléfono no estoy en la computadora estoy con el teléfono y no veo el botón que me permite voltear la cámara para enseñarle algo detrás yo no sé si está hay algún botón yo no creo que haya botón aquí lo vi ya lo vi bueno prepárense porque estábamos hablando del teléfono y dije bueno les voy a enseñar una cosa que los va a impactar no así sí 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 eso un teléfono antiguo el teléfono es un teléfono de 1910 manufacturado por western electric company me costó 150 dólares porque yo colecciono cosas artefactos de los medios viejos mira y tiene su su que puedo hablar y todo no mentira no puedo hablar no funciona que te repiquen por ahí wow debe ser marido magnífico y qué otra pregunta de tecnología me estaban haciendo qué era lo que querías tú saber maría además bueno que cómo te has adaptado tú a las nuevas tecnologías porque como tú como como docente has tenido que manejar este una serie de herramientas en vista de la pandemia cuéntanos yo soy una persona que he tratado siempre de mantenerme lo más que puedo al tanto de las tecnologías sin dejarme tampoco apabullar por ellas en el sentido de que yo tenga que conocer todo como lo conocen los hijos míos los hijos míos por supuesto la gente joven de ahorita sabe mucho más de eso que nosotros muchas veces programa que se utilizaba o que hace siete años ya lo habían implementado en la universidad se llaman estos estos estas plataformas de enseñanza que en inglés se llaman lms learning management systems y cuáles han sido las ventajas de estos sistemas de enseñanza como lo ves bueno yo la ventaja que veo de estos sistemas es que están hechos específicamente para poder educar o enseñar las clases dictar clases de una manera que no tenga que ser todo el tiempo el tiempo cara a cara al mismo al tiempo actual el tiempo real puede hacerse tiempo real pero a mí particularmente y eso es una cosa que yo lo he aprendido ahora después de tantos estos meses como yo he estado trabajando con ese sistema por por desde prácticamente desde junio hasta ahora y ya sabía blackboard también es así yo creo que una de las ventajas de las clases a través de la internet es una de las ventajas es la facilidad de que los estudiantes pueden controlar gerenciar su tiempo de una manera que yo les guste en otros o sea en otras palabras el profesor puede decidir hacer la clase a nivel lo que llaman sincrónico sincronos que es al mismo tiempo en un tiempo en vivo como es como lo estamos haciendo nosotros ahorita exactamente es en vivo y entonces la clase se da yo en estos meses que estuve dictando mis clases a estas universidades a estas universidades en China hubo un par de veces que lo hice así pero el que yo he visto que es más conveniente y que creo que los estudiantes les gusta mucho con estos nuevos sistemas es el hecho de que tú lo puedes hacer no lo tienes que hacer sincrónico puedes hacer lo que se llama asynchronous o sea no sincrónico en este tiempo presencial tiempo real pero es que son todas las universidades las que estamos utilizando eso yo hablo por mi hija y esta semana me dice mamá se que aburrido que aburrido o sea puede ser que sea el profesor que esté aburrido también que sea aburrido lo que está diciendo Guillermo de las clases presenciales que es lo que se llama ahora o las clases online a la hora que tú te quieras poner es yo no sé pero el feedback del alumno no es importante para el profesor y por otro lado para el alumno para ser más entretenido y para dilucidar cualquier duda que se tenga porque si simplemente te pones delante de una pantalla que te eches un cuento lo aguantas cuanto tiempo pero si tú tienes un profesor que está pendiente de ti que te pregunta que si ve que el ánimo del grupo baja este o cambia la retórica o hace unas preguntas o así nos hacían nosotros sí no sé no eso es como todo tú sabes hay ventajas y desventajas pero lo que yo he notado es que la ventaja de hacerlo no sincrónico es que yo me yo grabé un algo que yo tenía que decirles en youtube que youtube es buenísimo para eso te graba tu vídeo y los las plataformas tienen ahora sobre todo canvas es buenísimo canvas tiene inclusive una cosa que se llama estudio yo lo puedo grabar ahí si yo quiero grabo la clave la monto y entonces la subo y entonces la dejo ahí y los estudiantes como les dije yo una vez bueno yo sé que ustedes no tienen muchos de ustedes no tienen horarios perfectos para dormir y se las monte así que ustedes las pueden ver la hora que quieran no tienen que preocuparse si están en Estados Unidos o en China ustedes lo hacen cuando ustedes quieran ahora yo estoy de acuerdo contigo María del Mar si se pierde mucho esa capacidad de que el estudiante pueda decirte algo en un comentario una pregunta o tú puedas como profesor pedir una respuesta inmediata si es verdad eso se pierde pero también uno como profesor puede también expandir la presentación en inglés lo llaman discussion board es que hay que darle una nota por todo o sea si yo pongo en el discussion board aquí está una pregunta es a qué comentarios pueden hacer ustedes de esto si yo no les pongo que ese comentario les va a valer 25 puntos de la nota no responde uno te oye hablar Guillermo y uno piensa se va años atrás y entonces te pregunta bueno y cómo antes uno recibía la clase en el laboratorio cómo haces eso ahora cómo es el proceso de evaluación hablaban por los estudiantes que intervenían o sea se hace también difícil los procesos de evaluación creo yo porque antes lo podías ver en el grupo de 40 de los 40 quienes y te sabía los nombres como se los sabía la profesora Carmen Cecilia Maíz que se sabía el nombre de Tutirimundi ¿no? bueno uno más que otro pues y lo otro esto ha llevado hasta que las graduaciones son virtuales o sea imagínate a dónde hemos ido no 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 hay sí hay diferencias te digo o sea hay diferencias yo mientras tanto les diré que estoy haciendo mi tratando de hacer como no es porque voy a morir mañana pero ahora todo se hace por el web entonces a ver cómo hago para invitar María, Juan, Eugenia murió Juan.com ¡Ay no! ¿Por qué? ¿Tú eres loca? No, no no es una locura eso se está haciendo Cristina ¿Cómo es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? en vez de estar presente tú vas por un sitio web y asistes al funeral o al sepelio de la persona yo no he ido porque eso ya para mí es como too much pero claro que existe entonces yo digo, cuño, esta pandemia ¿cuánto tiempo va a durar? sí entonces ¿a esta mañana? de aquí hasta que se consiga un una vacuna y si me pasa algo voy a tener que preparar eso pues por el web con mi playlist bueno pero es que vamos a llegar a eso de verdad que esto se ha prestado para tantas cosas bueno y creo que esta este programa ha sido bien bien ameno con relación a saber muchas veces cómo ha sido esa evolución de la tecnología y cómo nos ha costado a muchos adaptarnos hay una cosa muy muy rara para nosotros que es que ahora tú todo lo tienes en el teléfono tú estás perdido y vas y buscas te metes en el GPS y bueno y ya puedes saber dónde estás si nos quedamos sin sin conexión cómo vamos a hacer así que bueno el que quiera andar con el GPS puesto perfecto pero para mí que mire que yo bastante que ando perdida es bueno ver por los sitios por donde anda para poder uno pues no andar todo perdido en la tecnología ¿cierto? gracias por seguirnos activar la campanita comentar y darle like hasta la próxima conversa en Telegram ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!